Estamos viviendo los últimos días de este 2022, un 2022 con muchos altibajos y muchos contrastes, un año en el que veníamos saliendo de la pandemia del coronavirus, donde finalmente ya digamos que este fue un año un poco más tranquilo en cuanto a las actividades económicas a nivel mundial. Los años anteriores se vieron bastante polarizados por el tema de la pandemia, con lo cual arrojaban ciertos datos inciertos muchos países tomando decisiones digamos irracionales o emergentes de darle dinero y seguir imprimiendo al por mayor sin importarles la brutal inflación que esto iba a ocasionar para sus ciudadanos. Finalmente el gobierno mexicano usó una estrategia responsable para el manejo de la pandemia conteniendo el precio y sobre todo enfocándose a subsidios como lo fue el tema de la gasolina, lo cual fue reconocido incluso a nivel internacional como una medida muy buena, sobre todo para bajar el precio de la inflación a la canasta básica, es decir, los productos vitales para la continuidad de la ciudadanía. Finalmente estamos cerca en la última brecha de este 2022 y el peso sigue fortaleciéndose cerca frente al dólar. Si bien ha bajado un poquito en relación a lo que tenía al cierre de noviembre, sigue el peso mexicano ganando el espacio y es que se reporta al día de hoy que vuelve el peso mexicano a ganar ventaja contra el dólar. Esto lo reiteramos a tan solo una semana de terminar el 2022, lo cual representaría este 2022 como uno de los mejores años para el peso y la economía mexicana. No obstante, se prevé el año entrante haya crecimientos económicos por encima del 4%, así lo ha anunciado el mandatario nacional, lo cual contrasta con países que vemos que pues no solamente no van a crecer, sino que van para abajo. Aunado también que se ha logrado ya en México reducir el tema de la inflación por debajo ya del 8% que contrasta de nueva cuenta con países europeos, los cuales ya están sobre el doble dígito. Amigos, de esto y más nos va a platicar Emilio Cepeda. Emilio, ¿cómo estás? Buen día. Hola, público, ¿qué tal? Muchas gracias. Buen día. Pues así es, señoras y señores, tenemos buenas noticias el día de hoy en cuanto a economía, ya que nuestro precioso peso mexicano ganó un poquito de terreno en el dólar. Así amanecimos esta mañana del 20 de diciembre del 2022 con nuestro peso mexicano teniendo una ligera ganancia contra el dólar. Según la información, a las 5.45 am de la mañana, el peso mexicano estaba cotizando en 19.77 unidades por dólar, lo que resultaba en una apreciación del 0.09%. Todo esto comprobado oficialmente en datos de tiempo real, como el siguiente que le vamos a poner rapidito, solo para que lo tengan en cuenta, consideración aquí en la tabla. Vamos a ver. Bueno, pues aquí podemos ver la tabla, la gráfica que tenemos aquí arribita, USD, MXN, dólares, pesos mexicanos, y aquí podemos ver el número que le estamos comentando. El número mágico, 19.7750 es a lo que amanecimos esta mañana. Pues ahí lo tuvieron. Amanecemos así. Ayer la moneda había cerrado con una depreciación de 0.6% frente al dólar, donde se registró un mínimo de 19.71 y un máximo de 19.83 pesos por dólar. Así de rapidito pueden cambiar las cosas. Y de hecho, hablando de cómo pueden cambiar las cosas de manera rápida, salió a hablar Jorge Gordillo Arias, el director de análisis económico y financiero de Cibanco, sobre estas circunstancias de los mercados reaccionando al alzamiento de las tasas. Vamos a ver lo que dijo. Esto es lo que dice. En una jornada de escasas referencias, los mercados continúan asimilando el alza de tasas de los principales bancos centrales en el mundo y evalúan la posibilidad de bajo crecimiento económico o probable recesión económica para el siguiente año ante las altas tasas de interés alrededor del mundo. He aquí lo que podemos rescatar de la situación del peso y del dólar. Nosotros podemos estar contentos con esta ligera aproximación, pero el caso es que Estados Unidos no tiene todo bajo control. Su famoso dólar, su famoso billete verdoso, tuvo una ligera caída. Y es que esta debilitación en las horas que acaban de pasar, pueden o son producto de negociaciones europeas, ya que hubo un salto, un salto, bueno, negociaciones más que nada internacionales, no europeas, un salto por parte del yen japonés. Y es que el Banco de Japón sorprendió a los mercados con un cambio de política monetaria, provocando allanar el camino para el final de la política monetaria ultra acomodaticia del país. Escuchen esto. El Banco de Japón mantuvo sus tasas de referencia en cero. Eso es lo que ellos estaban esperando y contemplando, pero como dicen por ahí, a toda acción hay una reacción. Y el resultado de esto fue que amplió el rango de fluctuación de los rendimientos de los bonos del Estado de referencia entre el 0.5% negativo desde el 0.25 negativos. El caso es que si nuestra moneda tuvo este ligero avance, es gracias a todos estos movimientos de mercado, que a fin de cuentas, así siempre es la cosa en esto de las finanzas. Cualquier cambio, cualquier cosa que hagan los diferentes países, ya sea que dependan de ellos o no, porque en muchas ocasiones las subidas y bajadas no son provocadas a razón. O sea, en la mayoría de los casos pasan cosas que no tenían contempladas los países o las empresas de los países. Así que hoy mismo nosotros estamos siendo favorecidos, pero el día de mañana puede que el bajón lo tengamos nosotros. Pero bueno, no nos mortifiquemos mucho pensando en el futuro. De mientras, pues podemos decir que estamos, al menos hoy, con una buena noticia. No es de que sea la mayor subida en la historia. El dólar no está a 12 pesos, ojalá lo estuviera. Pero eh, 19.77 no está mal por hoy. Tomémoslo como una mini victoria inesperada. Eso es todo por este video. Si les gustó, por favor, dejen su like, suscríbanse y compartan para que las demás personas estén informadas. Yo soy Emilio Cepeda y los veo en la próxima. Cuídense mucho, pásenla bonito y hasta luego.